Estamos recorriendo parte del casco del VIV que está viviendo y está sufriendo las consecuencias de la guerra en cuanto a modificaciones que queremos mostrarle en las iglesias, la ayuda de la gente y el terror que ha producido este ataque ayer en las unidades del VIV. Se ha convertido en la capital de la resistencia, pero claro, repetimos esta idea, nadie está a salvo en territorio ucraniano y la prueba de ello es que a solo poco más de 20 kilómetros de la frontera se perpetró un ataque contra una base que se ha cobrado al menos 35 vidas y 130 heridos. Fijate vos la imagen de lo que veníamos repasando en estos días, ¿no? Las iglesias protegidas, las imágenes protegidas, la servocultural y la identidad como parte también de lo que quieren proteger ante un eventual ataque. La franja occidental se ha visto muy golpeada en los últimos días y las alarmas se han disparado en múltiples localidades por el ataque perpetrado en Lutsk. En otro punto también del occidente, la franja occidental empieza a preocuparse porque esta franja que hasta ahora tenía como centralidad en su vida cotidiana recibir a miles y miles de desplazados y prepararse para el peor escenario y dar soporte a la resistencia, tiene que pensar que la amenaza está cada vez más cerca, ¿no? Y esto es lo que se ha palpado y lo que se ha respirado en los últimos días. Estos problemas a la hora de llegar con algunas cifras, por supuesto, datos sensibles, con información exacta, es un tema básicamente desde que empezó el conflicto. Nosotros hace algunos días estuvimos en Jitomir, una ciudad que está en la zona roja. Ustedes habrán visto las imágenes de la destrucción, un edificio totalmente partido por una explosión brutal, una escuela absolutamente devastada y lo que veíamos es, primero, cierto escepticismo respecto de cuáles son las cifras que se han dado a conocer de muertes y de heridos y, segundo, por supuesto, discrepancias, versiones cruzadas, ¿no? Generalmente, por supuesto, aquí tratamos de dar las cifras más conservadoras, los datos oficiales que conocemos y consignar que son exactamente los datos oficiales que se proporcionan aquí, pero claro, la preocupación es mucha porque se han perpetrado muchos ataques, por un lado está el de la base, pero muchos ataques contra objetivos civiles, ¿no? Un ataque durísimo, pero que además tiene peso en lo político y en lo simbólico. Muchos analistas decían, no, de ninguna manera Putin no se va a atrever a jugar o a hacer una movida, ¿no? Por hablar en términos bélicos y lejanos, no se va a atrever a hacer una movida bélica cerca, tan cerca del alambrado, no tan cerca de la frontera. Bueno, pues mirá lo que ha sucedido, ¿no? El VIP queda, el VIP, perdón, queda a cerca de 120 kilómetros del cruce o de los cruces fronterizos con Polonia y esta base está a poco más de 20 kilómetros. Es realmente al límite y, por supuesto, enviarle un mensaje de estas características también a Polonia, es enviarle un mensaje a la OTAN. Hoy hubo, hoy sonaron las alarmas, ¿eh? A las 8 de la mañana aquí en la ciudad de Olvid. Ayer a la noche también. También. Y según lo que me está contando Carolina, esto entonces aparece con una frecuencia mayor de la que estaba acá, ¿sí? Todo esto que no estaba la semana pasada, ¿no es cierto, Carolina? Hoy cómo están protegidas todas las, digamos, estatuas y demás de una manera impactante, ¿no? Las, digamos, los chapones o tablas que se apilan para proteger los vitrales, por supuesto, de un valor incalculable en esta ciudad que es además una capital cultural. Nosotros sobre fines de la semana pasada veíamos a muchísima gente entregando todo su día, todo su tiempo para proteger este acervo cultural de la ciudad. También porque, repetimos la misma idea, ¿no? Se les juega mucho su propia identidad. Pero cuando vemos de cerca y el rostro más devastador de la guerra, como por ejemplo viendo una ciudad vaciada, una ciudad fantasma como es Yitomir, como pudimos ver el sábado, realmente te das cuenta y terminás de entender lo que es la desolación de muchísima gente que está dando vueltas, caminando quizás por estas calles y que viene de lo peor, ¿no? De un desplazamiento forzado y de una violencia brutal. Decían vos, Carolina, la semana pasada no estaba esto, ¿no? Miren estas bolsas. La crueldad de la guerra. La zona de la frontera, Marcelo, es una zona que te muestra la crueldad de la guerra porque a veces vos en el lugar del ataque, cuando llegás, ya se fue la gente y ves la destrucción, como lo mostró Carolina, ¿no es cierto? Los edificios y demás. En la frontera, Marcelo, vos ves a la gente pasando, huyendo, con lo que lleva, con las valijas, con los chicos, ah, y lo de los chicos es una cosa tremenda, Marcelo, es una cosa tremenda porque unos lloran, otros juegan, lo toman como una aventura, otros le preguntan al papá, ¿dónde vamos? Algunos, por lo que yo escuchaba que hablaba con algún doctor español, les decía, vamos de paseo, papá y demás, así que es una cosa dramática, Marcelo. La frontera es algo... Sí, desgarrador debe ser, ¿no, Nelson? Es dramático porque ahí vos lo vivís en el momento desgarrado, vivís lo humano. A veces vos llegás después de un ataque y ves los edificios que caen y demás, que es tremendo. Pero en la frontera vos ves ese costado humano, vení Carolina, ves ese costado humano de gente que no se sabe cuándo volverá. Temor de absolutamente todo, ¿no? Sobre todo también porque cuando vos te desplazás hacia el norte, ¿no? Las ciudades como más de un interior profundo, ¿no? Empezás a ver ciudades prácticamente totalmente militarizadas, ¿no? Con civiles armados, con mucha gente que se ha ido, pero mucha gente que permanece para resistir. Mucha gente que permanece para resistir. Ellos sienten que han sorprendido al mundo con la extensión que ha tenido el conflicto por la resistencia ucraniana. La estrategia de Putin, atacando objetivos civiles, también ha apuntado a vaciar las ciudades. Porque eso tiene dos componentes. Primero, la posibilidad o la apuesta de Putin a que sea la propia sociedad la que empuje un cambio interno aquí en Ucrania. Uno de los grandes objetivos de Putin es hacer capitular al presidente Volodymyr Zelensky. Pero además otro de los objetivos es quitarle, quitarle a la resistencia, estas pequeñas redes comunitarias que las sostienen. Porque las redes comunitarias aquí se organizan absolutamente todas para dar apoyo logístico, para juntar insumos. Lo mostramos, recién lo decía con toda claridad Nelson. Cuando se pierden esas redes comunitarias, la ya solitaria posición de la resistencia ucraniana, que quedó sola en términos bélicos porque el mundo le da apoyo, pero en términos bélicos y en el terreno y en la lucha cuerpo a cuerpo, los ucranianos están solos frente al ejército ruso. Imagínate vos si esa soledad se refuerza con ciudades cada vez más vaciadas por el terror de los ataques a civiles.